Muy buenas, hoy ha pasado una de esas cosas que odiamos los corredores, ¿sabéis qué es lo que odia más un corredor? Que se te olvide el reloj y no puedas grabar la sesión. Iba a grabar aquí porque digo, va, luego porque si no luego me sale un tiempo, me sale un tiempo muy malo, si me pongo el grabo con el GPS en marcha, aunque haga autopause, pero luego al final, como yo siempre contabilizo un poco, para tener una referencia, pues el total, pues luego, ¿sabéis? 15 minutos más o 20 minutos más de sesión, ¿no? Pero hoy, como no, se me ha olvidado ahora, estaba pensando, bueno, ahora luego pongo el reloj, y digo, ¿qué reloj? Si no lo llevas, no lo he echado, y como vengo ya con todo montado en el coche, ya he hecho todas las cosas, y si ahí se te olvida, ya lo has liado, porque no sales desde casa, así que, pues nada, hoy, el vídeo que iba a grabar desde un sitio quieto, precisamente para que luego la sesión saliera correcta, no saliera con una parada de un vídeo, pues hoy, nada, va a dar lo mismo, andar que no, va a dar lo mismo, así que, estar grabando andando, que, porque no hay sesión, no hay grabación, así que, venga, estamos a viernes, un día, un día, un día, no hay algunos días, un día 17 por ahí, ¿vale?, de enero, y, y bueno, en principio nos tocaban hacer, pues, 25, 900 y pico, pero como tengo tiempo, pues, precisamente por eso estoy grabando, eh, tengo tiempo que mi mujer me ha dado, me ha dado, vidilla, como se dice, me ha dicho, oye, que nos vamos, con mi hija, nos vamos nosotros a comer luego al, no sé, al McDonald's, me parece que ha dicho, nos vamos luego nosotros allí, eh, y bueno, ya cuenta que, diciendo, tú, ya llegarás, cuando llegues, ya te apañas, ya te apañas, mejor dejar algo de comida hecha, pues, espero que, porque hoy tenía fiesta ella, eh, y todo ha variado porque ella tenía fiesta, si ella no tiene fiesta, pues, esto es diferente, va todo el día cronometrado, bueno, venga, vídeo, sí, vale de arrancada y vale, no, de arrancada no, bueno, vale, corto aquí, esta es la arrancada de la sesión de hoy, vale, de diario de trail, cortaré aquí la grabación y ahora arranco una nueva, que no paro ni la cámara, vale, para explicar el tema de, bueno, un par de vídeos vamos a hacer, vale, eh, uno es, que se me, se me, se me atabalan todas las ideas en las que tengo tantas ideas, eh, uno es, este, primero va a ser, eh, como lo podemos, eh, como nos lo podemos montar para evitar lesiones, digamos, no de gratis, pero, digamos, tener un cierto conocimiento de ciertos detalles que nos van a facilitar el no lesionarnos, digamos, por un, por un error que no lo contamos, o sea, un riesgo que no contamos que existía, pero existe, porque lo he probado en mis propias carnes, por eso existe, vale, así que, eh, qué es, qué es ese, voy a grabar aquí al sol que queda bien, vale, si no me meto ya la sombra, qué es ese riesgo, mira, muy sencillo, eh, cuando tú haces las tiradas de entre semana, entre semana, nosotros cada vez intentamos hacer un circuito, yo por lo menos lo hago así, eh, yo tengo un circuito que lo voy variando, ya veis que lo voy variando, a veces es más, más plano o menos inclinado, más que plano, menos inclinado, menos puro de trail, más, más corredor, vale, y otras veces tengo, pues, un circuito más duro, ¿no?, que es el de hoy, por ejemplo, ¿no?, más duro, que al final sale un poquito más lenta la sesión, porque más desnivel, al final no hay más que desnivel, proporción, desnivel, distancia, pues te sale una cosa, a pesar de la otra, ¿qué ocurre?, siempre, desde que ya me lesioné este año pasado, vale, con una especie de rotura o mini rotura del tendón que inserta con el calcaño ahí en la fascia plantar, vale, desde que tuve esa lesión, que fue sin comerlo ni beberlo, porque realmente ahí fue exceso de velocidad, pero es que llevaba exceso de velocidad ya en muchas sesiones, o sea, simplemente fue un pelín, a lo mejor, nada, segundos más rápido de media la sesión, pero nada más, pero al final el cuerpo peta por algún lado, por algún lado revienta, tú vas apretando, 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 vas bien, a lo mejor tienes alguna queja, algún dolorcillo, pero vas bien, vas bien, hasta que crujes, y es eso, entonces, ¿cómo fue ese error?, pues ese error fue querer sacar las sesiones de entre semana demasiado rápido, es decir, tengo tal circuito, lo voy a intentar mejorar, tengo tal circuito, lo voy a intentar mejorar, el mismo circuito lo voy a mejorar, cada vez le daba más caña a decir, voy a ver si lo saco a tanta velocidad, mira, no voy a decir ni a, bueno, sí, tengo que decirlo un poco, bueno, el tema era sacarlo menos de 5 kilómetros, entonces, hubo varias sesiones, es que lo tengo que decir, sí, no, hubo varias sesiones que las saqué por debajo de 5 kilómetros, pero a lo mejor sacaba a 5,52, o sea, a 4,52, cosas así, y entonces dije, uy, a reventar, que de hecho está en Strava, y el puerto récord y tal, de un circuito de 21, 22 kilómetros, bueno, pues récord mío, claro, el caso, el problema es que si tú coges un circuito y abusas, abusas de querer sacarlo demasiado rápido, es decir, ya voy a muerte en ese circuito, ¿qué ocurre? Que la parte de subida, como hacemos trail, no vamos a poder apretar a muerte, porque primero es la parte de subida, tienes que, la parte de ida, tienes que conservar un poco, porque luego te queda toda la vuelta hasta acabar la sesión, entonces normalmente en la parte de ida vamos fuertes, pero normalmente vamos más asfixiados que doloridos, vamos más asfixiados por falta de cardio, porque son subidas, y vamos más asfixiados por eso, por el cardio, que por realmente la fuerza de las piernas, ¿vale? Y cuando vamos volviendo, que es un poco para abajo, entonces ya no vamos mal de cardio, sino que vamos mal de energía y que las piernas nos duelen, las piernas ya van cansadas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú quieres sacar un circuito muy rápido, te va a obligar a, en la parte de subida, apurar todo lo que puedas, vas a tener que ir, pues, a lo que puedas dar, eh, razonablemente, y en la parte de bajada, ¿qué ocurre? Si tú quieres sacarlo a menos de 5, ¿cómo lo montas? Vas a sacar menos de 5 el kilómetro de media en un trail. En la subida no vas a poder ir a 5 el kilómetro, por lo tanto, en la bajada tienes que compensar como un, como un poseso, ¿vale? Como un poseso. Entonces, si en la subida yo normalmente iba a, esos circuitos lo hacía más o menos, iba a cerca de 11, cerca de 11 el kilómetro, 11 kilómetros hora, cuando era récord. Si era más normal iba a 10,4, más o menos, iba llegando a 10,4, más o menos, cuando llegaba un poquito para darme la vuelta, 10,4 por hora, más o menos. Entonces, cuando ibas a muerte ya, intentabas ir a llegar a 11 por hora. Ahora, ¿qué ocurre? Que aún así, tú llegas la ida, la haces a 11 por hora, que es más de subida. Vale, pero luego, para que te salga 4,45, 4,46, 4,50, pues tienes que meterle en la bajada y no hay mucho tiempo, porque solo tienes 10 kilómetros a 11. Si la sesión no es muy larga, solo tienes 10 o 11 kilómetros para recuperar un kilómetro por hora de media. Y vas un poco reventado, porque la subida la has hecho a todo lo que dabas. Y luego, en la parte de vuelta, no solo para abajo, yo también tengo subidas. Si solo fuera para abajo, sería la fácil, pero es que también tengo subidas en la parte de vuelta. El caso, que tienes que colocarte a 3 y pico, 3 poco por hora, 3 poco el kilómetro por hora. Entonces, por kilómetro. ¿Qué ocurre? Que ya te vas a cerca de 20 por hora en algunos momentos. Y yo me lesioné por eso, precisamente, por decir, hay que compensar. Entonces, alguna bajada de asfalto, que era un trozo de asfalto, digo, aquí a reventar. Y ya lo hacía normalmente, ya lo hacía en más sesiones, pero no me había lesionado. Pero mira, esa sesión fue lo justito de apretarla un poquito más, un poquito más, que ahí crujió. De hecho, yo acabé la sesión y no noté que había crujido del tendón. Yo acabé la sesión, no noté que había crujido. Pero ya no me acuerdo si fue el mismo día o al día siguiente noté y digo, hostia, esto duele. Entonces, lo que quiero decir es que, para no lesionarse, hay que coger las tiradas medianas, que las solemos hacer un poco fuertes, y hay que incrementar distancia y desnivel, para que la sesión te salga a la fuerza más lenta. Entonces, como vas más cansado, porque la parte de subida, en vez de tener que hacer 10 kilómetros, vas a tener que hacer, yo qué sé, 14 o 15, vas más cansado. Por lo tanto, tú la parte de subida ya vas a ir más despacio. Por lo tanto, los adductores ya no los vas a cargar tanto, porque vas a ir un poquito más despacio. Pero en la parte de vuelta, como irás más cansado, que llevarás ya 14 kilómetros de ida, más 14 de vuelta serán 28, ya no vas a apretar tanto. ¿Entiendes? Porque vas más cansado. Y tienes que conservar para llegar con la misma velocidad más o menos, o la misma fuerza más o menos, hasta el final de la sesión. Entonces, eso te va a hacer que, en vez de sacarla a 5 o menos algo kilómetro, ya la tengas que sacar a 5, 20, 5, 30 kilómetros. Y esa ya es la zona de seguridad. Es la zona de seguridad. Lo que quiero decir es eso. O sea, tú, si cogemos un circuito y lo queremos mejorar, eso es fantástico para entrenar, que yo suelo hacer, mi base es esa, coger un circuito, el que sea, el pro, el más plano, el que sea, e intentar mejorarlo. Muy bien. Pero hay que encontrar un límite, hay que ir revisando tus velocidades medias de la sesión, de la sesión, el total, cuando has acabado, y decir, ¿me estoy acercando a 5 el kilómetro? Pues si te estás acercando a 5 el kilómetro, ¿vale? Para un popular, hablamos, ¿eh? Para un popular, no para un élite que bajaría, pero para un popular, bajar el 5 el kilómetro implica ir a más de 3,30, 3,20, 3,30, 3,40 en la parte de bajada. Y eso, si tú le metes kilómetros y fuerza y un día y otro día, te crujes, te puedes crujir, vamos. Entonces, consejo ese, simplemente, no nos pasemos de intensidad, ¿vale? Porque nos lesionaremos. Entonces, el truco está en simplemente alargar la sesión. Tú, por ejemplo, para que se entienda, si tú coges y estás haciendo 10 kilómetros entre semana, yo hago la de recuperar 6 o 7 kilómetros, y la normal 10 kilómetros, ¿vale? Pues la tienes que alargar. Si tú ves que la de 10 ya te sale muy rápida, y, hostia, es que me salen buenísimas las de 10. Sale súper cañera, súper bien. Pues cuando tú veas que dices, ya estoy, que ya me cuesta ya mejorarla, ya me cuesta mejorarla, dices, ese es el punto en que tienes que aumentarla. Pero eso es bueno, es buenísimo, aumentar la tirada, ¿vale? Aparte, como va siendo más rápido, no te va a entretener demasiado más. Entonces dices, estoy haciendo 10, y la sesión más o menos ya me sale, que ya no la puedo mejorar mucho, ya tengo que apurar aquí, apurar allá, apretar fuerte esto, lo otro, tal. Pues coges el momento de subirla a 12 o 12 y medio, 13 por hora de kilómetros de distancia. Y automáticamente el desnivel proporcionalmente subirá, pues si estás en montaña, el desnivel no hay que pensarlo. Estás en montaña, más kilómetros, más desnivel al final. Siempre hay alguna cuesta extra, ¿vale? Y ya está, ese es el truco, pero es importante porque yo he estado varios meses liado con la lesión esta por la tontería esa. De querer ser demasiado rápido en un circuito demasiado corto. En un circuito demasiado corto y ser demasiado rápido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Me voy en un circuito más largo, ¿vale? Y entonces saldré un poco más lento, me lo tomo con más filosofía y siempre valorar eso. No hay que compensar a base de velocidad muerte, que yo a veces lo he hecho, que ese es el problema. A veces no compensar a base de velocidad muerte en bajada, compensar lo que no se puede conseguir subiendo, porque no tienes pulsaciones, porque no se puede, porque no da el cuerpo, ¿vale? Eso. Una vez que conformarse, en pocas palabras, conformarse y no querer bajar de 5 kilómetros de media. Ahí no bajar, ¿vale? Luego, ¿cuántos serían las velocidades de entreno normales o los ritmos de entreno medios, medios? No que yo esté corriendo ahora, tal, tal, tal. Sino, cuando yo acabe la sesión, que habré tenido de todo, ¿cuántos? El ritmo medio, siempre estamos hablando de ritmo medio, el de terminar la sesión ya. Pues mira, para un poco la mayoría de la gente, entre 6, 7 el kilómetro, un poquito más abajo. Para la mayoría de la gente, si la gente no lleva mucho tiempo, ya digo, yo cogería e intentaría que las sesiones no te salgan más lentas de 7 el kilómetro en 3 semanas. En 3 semanas, ojo, en fin de semana sería el 8, pero 8 el kilómetro, pero entre semana 7 el kilómetro. Es decir, tú coges y te montas, me monto a mi circuito, vale, vale, por aquí, voy por allá, voy por allá. ¿A cuánto me sale? Hago la sesión, sesión normal, sin apretar a muerte. Me sale a 6,50, 6,50, 7, pero que no pase de 7 el kilómetro de media. Vale, pues un circuito adecuado. Adecuado, de trail, ya hablamos siempre de trail, aquí no hablamos de asfalto plano, entonces saldrían mucho más rápidos. Hablamos de trail. Bueno, pues me sale a un poquito menos de 7 kilómetros, pero es un circuito adecuado para entrenar entre semana. Es adecuado, está bien, está bien. Puedes decir, me lo quedo, me lo quedo como bueno, porque está bien. Luego, cuando tú ves la sesión esa, la apures más y hagas, hoy vamos a apretar. Tú digas, venga, hoy apretamos, que hoy voy caliente de ayer, bien o tal, voy muy bien entrenado, llevo varias semanas dándole bien, bien, buenas sensaciones, no tengo dolores, puedo apretar un poco más, venga, apretamos un poquito más, ¿vale? Metemos más intensidad. Bueno, pues a lo mejor esa sesión es a las 6,30. A 6,30, pues fabuloso, ¿vale? Y luego, eso sería por arriba el tope, es decir, intentar buscar circuitos que no te salgan más lentos de 7 kilómetros. Si tú haces, me lo invento, 15 kilómetros y te salen a 7,20 el kilómetro, pues bájale los kilómetros. Bájalo a 12, que proporcionalmente bajará el del nivel también o busca una sesión un poco menos inclinada y que te salga por debajo de 7 kilómetros. Esa es una zona buena, yo creo, para entrenar, ¿vale? Y luego, por abajo, ya digo, si la persona no tiene mucho, mucho nivel, pues ya te digo, entre 6,30, buscar entre 6,30, 7 kilómetros, como decimos, por ahí jugando. Si la persona ya tiene más tiempo, tiene más experiencia y tal, podéis acercaros a la zona de 6 al kilómetro. Venga, es como todo, como todos los niveles, no puedes jugar y decir, de tal a tal, perfecto para todo el mundo. No, porque no es así, no es así, ¿vale? Entonces, ya digo, persona más amateur, no pasarse de 7 de lento, entre 6,30, 7, esa zona. Trabajar entre 6,30, 7 de media que te salgan las sesiones que haces entre semana, las de los miércoles, jueves, las viernes, los normales, que son medianitas, son sesiones medianitas, no son sesiones de 25 kilómetros, son sesiones de 10, 12, 14, 15 kilómetros, depende del nivel de cada persona, ¿vale? Y ya está, hablamos de las sesiones normales, no las de recuperar. Si tú, por ejemplo, haces, yo siempre pongo a todos los corredores, le pongo los martes recuperar, ¿vale? Los que pueden entrenar los martes. Los martes recuperar, pues es una sesión más floja, ¿vale? Entonces, esa sesión, pues, sí que a lo mejor estaría, como es poco desnivel, a veces son planas y tal, pues a lo mejor sí que sería una sesión que está a 6 el kilómetro, está perfectamente 6, 6,20, 6 días el kilómetro, tiene un poquito de desnivel, pisando tierra simplemente, y sí que puede estar ahí, ¿no? Pero no me refiero, cuando yo hablo de sesiones medianas, nunca hablo de las redes de recuperación. Siempre hablo de sesiones aprovechables, digamos, no de rodar un poquito, aprovechables, ¿vale? Y ya está, entonces, conforme sube tu nivel, pues bueno, entonces dices, vamos a trabajar desde 6, en vez de 7, hasta 6 y pico, que decíamos, ¿no?, el kilómetro, bueno, pues vamos a hacerlo más rápido, ¿no? Entonces, tienes un nivel que ya vas a entrenar más, más rápido, una persona más rápida, pues, pues bueno, te lo bajas, y entonces dices, vamos a entrenar, yo que sé, entre, sí, 6,20, entre 6,20, 6,30, que decimos la parte de abajo del otro rango, 6,20, 6,30, y yo que sé, vamos a poner 5,30, pues 5,40, cosas así, ¿vale? 5,40 el kilómetro de media, y eso sería ya para un nivel un poco ya más avanzado, ¿vale? Un nivel ya más de darle caña. Luego estaría el siguiente nivel, que es el que, en teoría, es tú y yo, hay que decirlo, en teoría es tú y yo, que sería, ya que trabajamos por debajo, más o menos, de las sesiones de entre semana, debajo de 6 el kilómetro, ¿vale?, de no ser que nos vayamos a muy larga, pues trabajamos de 6 el kilómetro para abajo y entre 5 el kilómetro, estaríamos entre 5 y 6 el kilómetro. Pero ahí es lo donde digo, no bajar de 5, porque como uno pretenda bajar de 5, pues si fuera un élite, pues yo en mi caso me lesioné, ¿vale? Entonces, es eso, hay que hacer eso. Yo ahora, por ejemplo, vengo a este circuito y me salen a 5,44 el kilómetro o algo así, ¿vale? Hoy, bueno, no lo vamos a medir, hoy me va a salir mucho más lento, pero 5,44 el kilómetro, razonablemente, porque tiene su desnivel y tiene su cosita. Pues estamos ahí en un rango que esté, un corredor avanzado, pero no pro ni crán ni nada de eso, ¿vale? Y ya está. Y luego, acordaros, luego, ya lo meto en este vídeo, las sesiones de fin de semana, las de domingo, entonces sí que hay que saltarle como un minuto más arriba. Si entre semana, las medianas, estamos como tope, para una persona, digamos, más amateur, como tope, estamos en 7 el kilómetro de lentas, cuando haces la tirada larga, sí que de topes aproximadamente 8 el kilómetro. Si la persona es muy nueva, un poco más de 8 el kilómetro. ¿Vale? Un poco más lento 8 el kilómetro, pero en general, 8 el kilómetro, de ahí hasta 7 más o menos. Entonces, trabajar entre 7 y 8 el kilómetro en las tiradas largas, y es razonable. Entonces, ya ahí le puedes meter, lógicamente, si tú entre semana estás sacando las sesiones, pues vamos a poner que entre 6 y algo a 7, pues fin de semana, que le vas a meter más desnivel, le vas a meter más distancia, pues entre 7 y 8 el kilómetro. Pero ahí sería la zona buena de jugar. Es una manera, digamos, el mirar estos ritmos, voy ya andando un poco, el mirar estos ritmos medios de cuando tú acabas la sesión, el revisarlo es muy importante, porque eso te va a hacer saber si tú estás entrenando la distancia adecuada. Y el desnivel, indirectamente, un poco depende de la zona que tenga cada persona para entrenar, pero te va a sacar la distancia adecuada. Si tú voy a hacer tirada larga y me sale a 6 el kilómetro, pues es una tirada corta, no es una tirada larga. Entonces, tienes que alargarla más hasta que sea lo suficientemente dura para que te salga alrededor de 7 el kilómetro. ¿Me entendéis más o menos la idea? Otra cosa sería, persona con mucho nivel, no tengo tiempo, y la tirada larga, pues no tengo tiempo de hacerla. Y la hago como una tirada mediana. Y entre un domingo, pues lo que puedo. Vale, pues entonces te saldrá muy fuerte. Mejor te saldrá a 6 el kilómetro o más baja. Pero serían casos de que no has tenido tiempo para entrenar lo que tú querías. Pero es así, la manera es esa, es coger un correo y decir ¿A cuánto te sale la tirada larga? ¿Me sale más rápida de 7? Pues tienes que hacerla más grande. En general, tienes que hacerla más grande. Para que vayas lento y sea lo suficientemente dura para ti para que vayas a 7 el kilómetro al final cuando tú acabes la sesión. Habrá momentos que estarás andando reventado, habrá momentos que estarás embalado corriendo e irás a 4 el kilómetro en bajada. Pero al final tampoco te podrás ir a más de 4. Normalmente una tirada larga bien hecha no bajas a 4 el kilómetro. No bajas porque las piernas van reventadas y tienes que conservar. Porque a lo mejor es una tirada de 35 kilómetros o 40 kilómetros. Entonces tú no puedes ir a 4 el kilómetro. Una sesión de 40 kilómetros, 4 el kilómetro, no puedes ir en bajada. No puedes ir un momento puntual que se envale mucho y te dejas caer, sí te vas a ir. Pero tú mantenido, yo lo sé por el Monsén mismo, el Monsén, pues bajas a 5 el kilómetro. 5 el kilómetro. ¿Por qué? Son 36, 40, depende de lo que hagas, 1700 positivos, 1500 positivos, 1800, depende de lo que hagas. Y ahí tú en la parte de bajada, son como 20 kilómetros de bajada, con oscilaciones y tal, pero son como 20. Tú no puedes ir a 4 el kilómetro. Te obliga la sesión, lo duro que ha sido la subida, que te has matado ahí en la subida, y el conservar para aguantar hasta el kilómetro 40 bien, te obliga a que estés trabajando a 5 el kilómetro. Y ya está, porque es que no te quedan piernas. No te quedan piernas. Y si te queman mal, luego sabes que lo vas a pagar después, ya pasarías a andar, tendrías, tú puedes hacerlo, pero luego lo pagas después. Entonces aquí miramos como las maratones. De asfalto, ¿qué miramos? Lo más eficiente, lo más efectivo. En una maratón de asfalto, claro que puedes poner, ah, vamos a hacer un sprint de 3 a 3 el kilómetro, lo puedes hacer, pero te va a salir peor, más lenta. Lo vas a perder por otro lado con creces, te va a salir más lenta, si un momento, este kilómetro lo vamos a hacer a 3, a muerte, a ver si lo consigo, un kick-shock, ¿sabes? Sí, lo puedes hacer en una maratón de asfalto, sí, pero da igual, al final, eso te va a penalizar como, un montón. Si te pretendías hacer la maratón de asfalto, yo qué sé, en 3 horas, pues sí, sí, tú un kilómetro, ha sido muy rápido, de igual, luego te va a salir 3,05, y dices, hostia, coño, lo hubieras hecho como debías ser, conservando las piernas, justo en su proporción, la hubiera hecho en 3, el que pueda, el que me refiero, si tienes eso estimado, en fin, que es un poco largo los vídeos, pero es que me gusta hacerlos, no largos, pero sí explicativos, sí bien explicado, y creo yo, que espero que se entienda, ¿vale? Venga, hasta luego, voy, me trae, estoy hasta frío.